El escultor Mario Molins ha presentado este martes en el Aula de la Naturaleza de Zaragoza la exposición Catarsis en el Parque. En esta galería se incluyen 23 piezas talladas sobre distintas variedades de madera que pretenden convertirse en elementos icónicos y donde la tipología desempeña una función especial. Para el artista es un modo de devolver la energía a estas piezas. Buscar la relación entre el paisaje y la escultura a través de como si fuera un paisaje controlado y luego sobre todo bajo el título de Catarsis, una catarsis es una purificación. Todas las esculturas están hechas con árboles secos, con árboles que ya no cumplen o no tienen funciones físicas naturales que lo que hago es hacer un trabajo de purificación de lo que es la materia del árbol. Entonces buscar dotar otra vez de nuevo a esa materia de vida. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que esta forma de arte sirve para perpetuar a árboles emblemáticos de los parques de la ciudad. Queremos que abra un camino nuevo. Es el camino en el que cuando un árbol monumental protegido se muere, porque por mucho que lo protejas son elementos biológicos y ahí terminan muriendo, queremos transformarlos en elementos artísticos. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 8 de junio, de lunes a sábado en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana.